Hola amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Dulce y Natural. Para las personas que están llegando por primera vez aquí a mi canal Dulce y Natural, les doy la bienvenida y de paso los invito a que se suscriban y activen esa campanita para que cada vez que yo coloque video, les llegue una notificación de que hay video nuevo. Para el día de hoy, miren lo que tenemos aquí. Una canequita auxiliar de lavaplata. ¿Quieres mantenerla siempre? Bueno, hay que hacerle uso. Pero lo más importante, ¿quieres tenerla siempre limpiecita y sin malos olores? Bueno, quédate para que veas qué fácil es mantenerla siempre limpia y olorosa. Este es un tanquecito que era de Arequipe y quise cogerlo como basurero auxiliar de la cocina. Aquí en la cocina no se hace tanta basura como para tener una caneca en el suelo. Yo decidí hacerle uso a este tanquecito que era de Arequipe. Todos los días después de almuerzo, porque en el almuerzo es donde más se genera basura, o en la noche, ya al finalizar la tarde, después que ya uno sabe que no va a salir más basura por estar cocinando, recojo la basura. Esta basura va para un tanque que tengo en el patio. Después les contaré el manejo que le doy al tanque de basura que tengo en el patio, que es donde van todas las basuras, por ejemplo, la de la cocina, las basuras que se van haciendo, como cuando yo barro, todo va directamente para allá, pero eso también tiene su mantenimiento. Vamos a llevarnos esta basura. Para este tanque de basura que no va al piso, que siempre permanece aquí en la cocina, aquí, este es el puesto de ella, que cuando no la estoy utilizando, yo la lavo y la pongo a escurrir. Pero ahora yo la voy a lavar. Y miren lo que vamos a hacer. Le echo un poquito de jabón líquido de platos. Y este pañito lo tengo exclusivamente para esta canequita. Exclusivamente. Aquí solamente va la basura de la cocina. Enjuagamos muy bien. Ya que le retiramos cualquier sucio o agua que haya quedado de la basura, yo le echo un poquito de jabón líquido para platos, un tanto de bicarbonato de sodio y vinagre blanco. Yo le echo un poquito de agua. La tapa también hay que lavarla. Le rociamos jabón líquido para platos, igual le damos la lavada. Y esto lo vamos a dejar una hora, dos horas. Y esto lo hacemos para que no se les vaya a pegar el olor a basura. Porque por más que sea, que sea una papelera auxiliar del lavaplato, siempre está el olor a basura. Lo dejamos así unas dos horas, lo enjuagamos y lo ponemos a escurrir toda la noche. Que al día siguiente hagamos uso de ella. Bueno, ya dejé que pasaran dos horas y ahora lo enjuago. Con esta agua vamos a evitar que nuestra caneca auxiliar del lavaplato se le impregnen los olores a basura. Enjuagamos y dejamos escurrir toda la noche. Bueno, mis amores, aquí ya está nuestra canequita, miren, seca. Y en la mañana, que ya va a comenzar el trajín de la cocina, miren lo que tengo acá, aceite de lavanda. Le echo unas goticas nada más. Porque el olor a cebolla, amigas, les digo que es muy penetrante. Y no queremos una cocina con una caneca con olor a feo. Entonces, para esta canequita yo compré un paquete de bolsas y lo tengo exclusivamente para esa caneca. Si puedo utilizar las bolsas de supermercado, también las utilizo. Y ya ustedes vieron cómo es el manejo que se les da a las bolsas de supermercado. Ya pueden ver el video aquí en mi canal. Unas goticas en el fondo del tanquecito y en la tapa. Una gotica nada más. Porque esto todos los días lo vamos a estar lavando. Aquí me aplica lo que hicimos hace poco en un video que le colocamos varias bolsas y a cada bolsa le echamos goticas de aceite de lavanda para que siempre esté oloroso. Porque hay basuras que no largan líquidos. Mientras que esta basura de la cocina larga muchos líquidos y no podemos hacer ese proceso de colocar varias bolsas porque cuando quitemos la basura, todas esas bolsas van a estar enchumbadas de agua sucia, de agua de basura. Bueno amigas y amigos, espero que les haya gustado esta forma de cómo mantener tu caneca auxiliar de cocina sin malos olores. Sin olor a cebolla, sin olor a basura y siempre olorosa. Que cuando hagamos esto puedan salir los aromas del aceite de tu preferencia porque aquí vas a utilizar el aceite de tu preferencia. A mí porque me encanta la lavanda. Bueno amigas y amigos, se me cuidan mucho. Bendiciones por montones y los invito a que compartan todos mis videos a sus amigas, a sus amigos, en sus redes sociales y sobre todo en sus grupos de whatsapp. Y ya saben, nos vemos en un próximo video. Chao. Y a mantener esa caneca auxiliar de lavaplato, vea, en buen estado y olorosa. Y recuerda regalarme muchos deditos arriba. Chao.